bendito es Yahweh exaltado es su nombre como no le vamos a exaltar a aquel que nos da nos dio la vida eterna nos da lejen, pan, nos da agua nos da techo, nos da todo bendito es el vamos a aprender mas de la Torah con esta parasha 14 amados no queremos oír palabra de hombre queremos oír tu preciosa voz siéntense por favor hermanos su servidor quien le habla doctor Javier Palacio Celorio pastor de la Kejila congregación Anabishalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx si usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a ver hoy el estudio bendito es el Shengadol de Yahweh el estudio, un estudio la parasha 14 y para los que les guste anotar pueden ponerle así el nombre del Abacadosh era conocido o no era conocido el nombre del Abacadosh era conocido o no era conocido porque lo que según vimos ayer en las malas traducciones se da a entender como si no se hubiera dado a conocer nuestro Abacadosh con su nombre Yahweh vamos a abrir nuestra Tanaj por favor recuerda Shemot se traduce como nombres no es tanto Éxodo aunque se narra la salida de los Benes Israel de Mitzrayim de Egipto vamos a ir a Éxodo en el capítulo 6 Shemot 6 y en el verso 2 aleluya habló todavía el ojín a Moshe y le dijo yo soy Yahweh recuerdas la mala traducción que decía yo ayer y aparecía Brahana a Isaac y a Jacob como el ojín o como el ojín o mi potente y la traducción correcta porque en mi nombre Yahweh no me no me di a conocer a ellos está en forma de pregunta en el original hibrí en hebreo porque en el nombre en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos no me di a conocer a ellos ahora vamos a Éxodo adelantito allá en Shemot Shemot 9 35 bendito es Yahshua Hamashiach dice Shemot 9 35 y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yahweh lo había dicho por medio de Moshe ahora vamos a ver sobre el Faraón vamos a a Éxodo 5 Shemot 5 y en el verso 2 o sea que hasta el Faraón sabía el nombre del Eterno del Amacadosh si tienes Éxodo 5 2 y Faraón respondió ¿quién es Yahweh? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel yo no conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a Israel a verle a todos por favor Amén entonces el mismo Faraón está declarando el nombre del Eterno ahora vamos ahí mismo en el capítulo 5 22 5 22 y 23 cuando lo tengan me dicen un Amén entonces Moshe se volvió a Yahweh y dijo Adón ¿por qué afliges a este pueblo? ¿para qué me enviaste? porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre su raya en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo a ver todos 22 y 23 amados Amén ahora vamos a tomar esta enseñanza que cuando se mencionaba el nombre falso nadie te afligía ahora que tú mencionas el nombre verdadero todo el mundo te aflige todo el mundo se pone en contra tuya todo el mundo te grita y te dice que estás mal y que estás metido en una secta etcétera 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 es normal porque el diablo antes cuando se mencionaba cuando tú y yo mencionábamos el nombre falso no había cierto problema pero ahora que mencionamos el nombre correcto sí que tenemos problemas en cuanto que el mundo nos odia pero Yahweh nos ama bendito es él Amén ahora fíjense muy bien la humildad con que Moshe demuestra su queja él mismo se culpa de la respuesta del faraón para los que les gusta anotar anoten esto vale redundancia la humildad con que Moshe demuestra su queja porque está demostrando una queja ante el eterno él mismo él mismo o sea el mismo Moshe se culpa de la respuesta del faraón entonces es cuando aprendemos nosotros a reconocer nuestros errores nuestras faltas etcétera si realmente nosotros con humildad y de veras ya cuando uno nace de nuevo para Yahweh nuestro lojín Yashua Mashiach entonces uno va a demostrar humildad en todas las cosas que haga uno jamás mostrará uno arrogancia porque el ser arrogante va en contra de los frutos de Ruajacodes y uno de los algunos de los frutos de Ruajacodes son dominio propio paciencia benignidad bondad gozo paz etcétera entonces vamos a ver el 6.1 ahí tienen Shemot 6.1 amados Yahweh respondió a Moshe ahora verás lo que yo haré a faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra a ver todos el 6.1 Amén entonces ¿qué enseñanza tomamos para nosotros? vamos a irnos un poquito ligeritos ¿qué enseñanza tomamos para nosotros? si nosotros somos humildes si tú y yo somos humildes tendremos siempre respuestas de Yahweh en nuestro lojín tendremos siempre respuestas de Yahweh en nuestro lojín porque Él es bueno y Él nos ama aleluya nunca se te olvide eso amado uno guarda la Torah por amor a Yahweh uno aprende más de Torah y lo lleva uno a la práctica por amor a Yahweh a nuestro lojín a la lojín de Israel entonces si nosotros tú y yo todos hay amados a Yahweh aleluya por sus vidas que se conectan a veces ya de madrugada el Eterno te va a honrar entonces si con humildad decimos las cosas el Eterno nos va a bendecir porque Él es bueno ahora aquí notamos como en la parasha de ayer que ya se les había olvidado el nombre entonces ahora igualmente tú y yo estamos fuera de Eres e Israel ya nacimos de nuevo ahora ya tenemos el verdadero nombre si conocemos el verdadero nombre de nuestro lojín vamos por favor a Éxodo 3 3 y vamos voy a leer desde el 9 hasta el 12 cuando lo tengan me dicen un homen es Shemot 9 al 12 el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moshe respondió a el ojín quien soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo servirás serviréis a el ojín sobre este monte ahora en el 14 vemos entonces y él respondió el ojín a Moshe pero fíjate perdón el 13 dijo Moshe a el ojín es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el ojín de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntan en cuál es su nombre que les responderé subraya cuál es su nombre que les responderé y respondió el ojín a Moshe yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además dijo dijo el ojín a Moshe así dirás a los hijos de Israel Yahweh ya está diciendo su nombre el ojín de vuestros padres el ojín de Abraham de Isaac el ojín de Isaac el ojín de Jacob me ha enviado a vosotros esto es mi nombre para siempre con el que se me recordará por todos los siglos amén ¿se les había olvidado el nombre? sí por eso Moshe le pregunta cuál es tu nombre cuál es su nombre cuál es tu nombre ahora Moshe pide una señal en el 3.13 dice dijo Moshe a el ojín he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo el ojín de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntan en cuál es su nombre que les responderé eso es pedir una señal entonces anótalo Moshe pidió una señal cuál es la respuesta de nuestro ojín Yahweh Yahweh responde con su nombre en su nombre Yahweh responde a Moshe en el 14 y en el 15 perdón que lo vuelva yo a leer pero es muy muy importante que te lo grabes porque vamos a entrar a los 5 libros de Moshe si el Eterno lo permite dentro de 8 días y quiero que entonces ya queden más claras más ideas ¿de acuerdo? y respondió el ojín a Moshe yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros entonces decía yo con las pésimas traducciones que tenemos o que teníamos ahora tenemos buenas buenas versiones no no nosotros también llegamos a pensar que nada más se había presentado como el Shaddai pero inclusive voy a dar ahorita una cita vamos para allá vamos para allá de una vez vamos fíjense vamos a ir muy hacia atrás vamos a ir a Génesis a Bereshiv Bereshiv 4 y desde muy antes ya se sabía el nombre o sea que en las Biblias tradicionales por así decirlo para que quede claro está el nombre del Eterno ¿quién tiene Bereshiv 4 26? y se y a se también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces los hombres comenzaron a invocar en el nombre de Yahweh a ver todos el 26 Amen entonces está mucho desde antes de las citas que estuvimos leyendo de Shemot 3 13 donde Moshe le hace una interrogante a Yahweh ¿cuál es tu nombre? ¿qué es lo que pasó como ministraba yo ayer? se asimilaron en Egipto y hasta el nombre se les olvidó ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? por la desobediencia de nuestros padres no seguir la bendita Torah el Eterno nos trajo hasta acá y hasta allá donde tú estás amado a Jacob y hasta el nombre y hasta el nombre se nos olvidó pero ahora ya lo tenemos no desechemos la Torah ¿aleluya? entonces aquí se ha demostrado en un pasuc muy inicial de la Tanaj de la Biblia de la Tanaj que el nombre de Yahweh ya se mencionaba es más Adán conocía el nombre de Yahweh Abraham y Zayacob conocían el nombre de Yahweh no le mencionaban por el Shaddai por las citas que yo ya te comenté conclusión ¿se conocía o no se conocía el nombre de Yahweh? sí sí se conocía ahora Yahweh responde a las dudas de Moshe con un leve regaño y una detallada explicación de quién es él entonces ¿hay un leve regaño? sí hay un leve regaño vamos por favor otra vez a Shemot ¿dónde está el regaño? en Éxodo 6 vamos para allá porque en Éxodo en Shemot 6 en Éxodo 6 1 está diciendo yo los voy a sacar con mano fuerte se acabó pero en el 2 dice si tienen 6 2 habló todavía el ojín a Moshe y le dijo yo soy ¿quién? Yahweh y aparecía Abraham y Zayacob como el ojín o mi potente porque en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos este es el leve regaño este es el leve regaño conociendo los atributos de nuestro el ojín no creo que le haya dicho en este tono y no le quito ni le agrego no creo que le haya dicho en este tono y aparecía Abraham a Isaac y a Zayacob como el ojín omnipotente por mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos no, no creo que haya dicho eso porque conociendo los atributos del eterno el es el ojín de guerra y mira entonces la traducción te he dicho que leamos la Tana como si lo estuviéramos viviendo porque la estamos viviendo estamos viviendo los últimos tiempos y entonces así dijo Yahweh no me equivoco y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como el ojín omnipotente porque mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos se entiende aleluya porque acabamos de leer en Génesis 4.26 que ya se mencionaba el nombre Yahweh si antes de Abraham y Zayacob ya se mencionaba el nombre Yahweh cuanto más Abraham y Zayacob conocían el nombre y lo mencionaban el nombre Yahweh pero Moshe no era tanto culpable digamos en cuanto que se les había olvidado el nombre pero por la asimilación que tuvieron ahora en el plan del Eterno siempre hay cosas que no nos podemos explicar tú dirás bueno pero por qué permitió eso el Eterno exactamente eso lo permitió él respeta el libre albedrío él respeta el libre albedrío grábatelo muy bien ahora el regaño es muy sutil el regaño es muy sutil porque el Eterno sabía la condición de Moshe el regaño es muy sutil diver se dice diver como una palabra de regaño es decir Abraham Isaac Jacob en pocas palabras porque él está hablando así a Moshe porque le dio ese pequeño regaño porque anótalo Abraham Isaac y Jacob no cuestionaron a Yahweh como lo estaba haciendo Moshe y no estoy hablando mal de Moshe simplemente estamos leyendo la Tanaj la Torah entonces Abraham Isaac y Jacob y eso lo vamos a ver otra vez en los cinco libros de Moshe mira que nos vamos a gozar aleluya el Eterno nos tiene preparado un platillote Amén entonces Abraham y Jacob no cuestionaron a Yahweh como lo estaba haciendo Moshe simplemente obedecían ahora que papel me toca a mí como Roe a ti perdón como Roe que papel nos toca para ir llevando el rebaño de un nivel a otro de un nivel a otro tener mucha paciencia con las indicaciones que yo les di hace rato yo yo estuve orando 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 para que el rebaño vaya entendiendo que son mandamientos de la Torah los que yo te estoy dando aleluya y que el pueblo porque hace ratito estaba la Jalel hace unos minutos yo le estaba diciendo abacados que el pueblo entienda y que cumpla para su bien aleluya ahora en el caso de Abraham y Isaac y Jacob ellos no dudaron tuvieron ciertos miedos y eso es normal eso lo vamos a ver en los cinco libros de Moshe pero no dudaron su fidelidad a Yahweh ahorita vamos a utilizar esa palabra recuerda que están hay muchas palabras paganas pero su fidelidad a Yahweh estaba digamos estaban totalmente en viajar con el Eterno en comunión con el Eterno ahora porque el Eterno le dice y aparecía Abraham y Isaac como el Elohim o mi potente fíjate muy bien subraya mi potente porque mi nombre Yahweh no me debía conocer a ellos entonces esto anima a Moshe anótalo subraya anótalo si quieres esto anima a Moshe este pequeño y bello diría yo regaño bueno los pastores tenemos un sumo pastores Yahshua Hamashiach Elohim mismo Yahweh y entonces nosotros aprendemos del sumo more del sumo maestro del único rabino de rabinos Yahshua Hamashiach y tenemos que emplear las mismas tácticas a veces leves regaños para que el pueblo entienda que debemos que debe y todos debemos de seguir bien la Torah ¿de acuerdo? entonces esto anima a Moshe es como si tú estuvieras aquí un ejemplo burdo perdóneme no soy irreverente con nadie no te has fijado como se está diciendo tu hermano porque no tú no te te vistes igual no me estoy refiriendo a hermanos de sangre de familia no hermanos en la Torah en Yahshua Hamashiach no pero es que no te estás fijando este hermano como está dando este ejemplo ya le enseñé yo Torah y mira ya lo tomo todo ahora te toca a ti es un leve regaño pero es el otro se va a animar si es un una persona que tenga una fe de azúcar y que por todo se siente se va de la congregación como es la mayoría pero gracias al eterno aquí tenemos un gran rebaño para gloria a Yahshua Hamashiach lo digo que has aceptado esos leves regaños esos regaños pequeños los has aceptado y por eso sigues acá solamente el día que te brinquen los chamujines ahí que todavía a lo mejor tienes alguno por dentro y salga tu concupiscencia te irás de la congregación pero ya no tienes demonios ¿verdad que ya no? ¿ya no hay demonios en tu vida? ¿ya no hay? ¿nada? perfecto ahora ¿qué vivió Moshe aparte de Abraham y Zayacob? una revelación especial el eterno tiene escogidos bendito es su nombre y el sabe lo que hace Moshe él vivió tuvo una revelación revelación especial ahora Yahweh nuestro lojín él entiende nuestros sufrimientos nuestras fallas pero no tolera el pecado nos pasa por alto nuestras fallas perdón nuestras torpezas eso si lo pasa por alto porque él es bueno él ve nuestro sufrimiento y él nos da los recursos de todo tipo espirituales en el alma en el físico en lo económico etcétera sea el sufrimiento porque siempre que se piensa sufrimiento hablamos de sufrimiento se puede pensar en una enfermedad pero no 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 perder un ser querido etcétera eso es un sufrimiento él te va a dar las armas pero él no tolera el pecado eso si que nos quede claro en Hebreos 12 12 10 ahorita buscamos bien la cita perdón dice porque nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades nunca más de sus pecados no está diciendo de sus fallas de sus torpezas de sus tonterías porque todos cometemos eso todos los días ahora eso que te quede bien claro en el caso de Moshe entonces recibe un leve regaño le pone como ejemplo Abraham y Zayacob y eso lo anima entonces aleluya bueno entonces así nos vamos animando con la fe unos con otros y dice Shaul que nos ayudemos los que están más crecidos espiritualmente deben de ayudar a los menos crecidos espiritualmente ¿está? entonces debemos de ayudar a los que estén menos crecidos y los que están más crecidos nos van a ayudar pero no estar peleando unos con otros ahora esto les va a servir a todos los amados a todos los pastores a todos los ancianos a todos los aim que están involucrados ya en la obra promocionando por así decirlo la Torah a través de la página Gozo y Paz pero es la Torah porque no está mi palabra no están mis palabras anoten esta frase porque esta frase es una de mis frases preferidas porque con eso sé donde estoy pisando anoten al escoger a los patriarcas no fue para darles estatus social sino para el servicio al escoger a los patriarcas no fue para darles estatus social sino para el servicio al servicio de Yahweh entonces todos debemos de pensar en esto si a ti el eterno te llama y te pone como roe aleluya pero no es para que te creas más que los demás sino para el servicio Yahshua 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 dijo que no había venido para ser servido sino para servir entonces nuestro ejemplo es Yahshua 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 cuando a ti el eterno te escoge para un ministerio no te escoge para 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 ver que bien haces las cosas no te está utilizando el eterno nos utiliza para servirle a él para servirle a él para servirle a él nada más eso grábatelo muy bien entonces muchos dejarán de andar en las nubes a nivel mundial y local y decir no a ver yo quiero abrir una congregación tú quieres abrir una congregación o Yahweh quiere abrir una congregación a través de ti si Yahweh es entonces él te va a sostener y él te va a bendecir y no te va a faltar nada y almas van a ser alcanzadas por Yahshua amén pero no es de que yo quiera abrir una congregación eso lo oigo casi todos los días amados casi todos los días lo oigo sino por teléfono directamente acá en la oficina pastoral con las visitas y por vaya no por eso dejen de visitarnos que bueno sigan visitando pero muchos yo quiero abrir una congregación no no es fácil abrir una congregación se enfrenta uno a muchas cosas que humanamente no podía uno soportar ahora todos los ven de Israel debemos de pensar en esto amados todos los hijos de Israel debemos de pensar en esto vamos por favor a Bereshit quiero llevarlos a Bereshit 12 en el 2 al 3 el 2 y 3 cuando lo tengan me dicen uno miren que ahora hace calor ya venían los fríos pero hoy hace calorcito los varones se pueden destapar tantito su talit su cabeza pero déjensela aquí para lógico Bereshit 12 verso 2 y haré de ti una gran una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición fíjate muy bien engrandecía Abraham para que fuera bendición para otros aleluya entonces el llamamento para los patriarcas no fue para tener un estatus social yo soy más que tú no 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 sino para el servicio para qué y haré de ti una nación grande y te bendeciré entonces el que es ungido o ungida pero voy a hablar de varones el que es ungido es muy bendecido pero es bendecido para que sea bendición para otros no para que se guarde la bendición para él y se crea la gran cosa etcétera ya ni siquiera quiera saludar no no es eso verso 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra benditas en ti todas las familias de la tierra entonces Abraham fue bendecido para hacer bendición bueno tú eres hijo de Abraham lo dice la Tanaj tú eres hijo de Abraham y Zayacob lo dice la Tanaj así es o lo dudas no tú eres hijo descendiente de Israel entonces para qué nos llamó fíjense muy bien lo que voy a decir lo digo con autor aquí Yahweh da a sus siervos bendito es el eterno Yahweh nos llamó para nos apartó como nación y estamos repartidos entre las naciones para hacer bendición para otros seas roe o no seas evangelista o no tengas muchos conocimientos de la Torah o no seas shaliach apóstolo profeta o no te llamó y tú eres parte del pueblo entonces la bendición que te dio es para que tú la compartas a otros aleluya esto es muy importante porque muchos se sienten poca cosa y no es aquí no es aquí de lavarte el cerebro para decir no entonces yo soy la gran cosa no caeríamos en ese pecado no tú vales amado tú vales cada uno de los que está aquí vale hombres y mujeres y allá amados a Him todos valen entonces el eterno te aparta nos apartó apartó a Israel tú eres Israel pero si lo dudas entonces estás en problemas para hacer bendición a las naciones y por la Torah y en Yahshua dar luz a las naciones y mira se está cumpliendo ante tus propios ojos y ante mis propios ojos se está cumpliendo ahora tú que estás ahí sentado tú que estás aquí y aquí ajot ajot hermanas y ustedes que están allá entonces tú eres pero bien crados nada de chismes y la shonjará y todo robo y mentiras y tracalerías eso ya quedó atrás se supone entonces ya apartados tú 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 ustedes allá amados a Him son bendición para otros a las naciones y mira que el eterno te puso un arma buena como el Facebook o Twitter tu correo electrónico para que puedas enviar la Torah a las naciones aleluya no eres roe pero eres Israel no eres roe pero eres hijo de Yahweh no eres roe pero Yahshua jamás ya murió por ti y resucitó para llevarnos a los Shamaín aleluya el hecho de que yo esté aquí sentado hay cierta autoridad cierta autoridad y si lo digo así hay autoridad claro que sí pero vamos no y esto no es un tema para que tú de aquí ay entonces soy la gran cosa no porque entonces caerías en pecado de orgullo pero vales y si tú no te das ese valor por seguir en pecado entonces si el eterno te va a reclamar eso todos aquí tienen la la firme el compromiso con el eterno Yahweh de llevar la Torah a todo el mundo si lo oíste lo oíste el problema es que si no lo haces estas estas en graves problemas porque para eso nos puso aparte como pueblo porque no comemos puerco porque nos apartó porque no comemos camarones hostiones y todo eso nos apartó porque la circuncisión nos apartó porque el hebreo la nación ha kodesh nos apartó porque tantas porque guardamos el Shabbat porque eres una señal de que eres Israel nos apartó ya estás apartado aleluya pero hay muchos que están disfrazados con talit y muchas disfrazadas con mitpahat o con la cubierta de la cabeza pero que realmente son lobos rapaces que enseñan mal al pueblo o que están en las congregaciones haciendo que otros tropiecen y lo peor que seamos mal ejemplo para los demás como congregación en general a nivel mundial pero ya nos apartó entonces ponte a pensar eres descendiente de Abraham y Zayaco ahora que no tienes una gota de sangre judía creíste en la Torah Yahshua para ti es el Mashiach Yahweh Yahshua es el mismo uno solo Isma Israel eres Israel eres Israel aleluya ahora el pueblo de Israel que dije sufre por ser portador del nombre de Yahweh por eso todas las naciones odian a Israel Israel se está quedando solo es más ya está solo mírate alrededor acaso tu papá y tu mamá están acá si están acá que bueno tus hermanos en sangre acaso están acá tus hermanas en sangre están acá no contesten sus tíos sus primos donde están los amigos que teníamos estamos apartados y entonces esta es nuestra familia pero si en nuestra familia nos vamos a estar tracaleando y cosas así o hablando mal unos de otros que feo no porque ese ejemplo no se te ha dado de parte mía aleluya todo lo hemos manejado derechito amén aleluya entonces la guerra está el diablo está afuera no aquí adentro Israel sufre por ser portador del nombre de Yahweh entonces que poder yo te voy a dar una lección bien bonita mira nosotros somos el medio fíjate a través de Yahshua Mashiach lógico somos medio en lugar de ser el fin a ver voy a explicarlo tú eres el medio que utiliza Yahshua para que otros se salven pero tú no lo salvas yo no lo salvo el eterno Yahshua Mashiach te usa a ti y a mí para traer a otros a él pudiéndolo hacer él directamente qué ejemplo estás dando ese grupo este grupo este grupo todos allá qué ejemplo estoy dando yo estoy siendo piedra de tropiezo digo que soy hijo de Israel y no cumplo bien con mi trabajo como médico qué es lo que está pasando no debe de ser así no debe ser así ahora vamos por favor otra vez a éxodo éxodo 5 entonces tú sufres por ser portador ese sufrimiento es entre comillas por ser portador del nombre de Yahweh Yahshua Mashiach por ser portador desde la Torah el mundo sigue al diablo con todas las doctrinas religiones de todo tipo denominaciones de todo tipo metafísica nueva era etcétera etcétera opción de verdad emet quiere decir de verdad de acuerdo ahora vamos 5 2 5 2 y faraón respondió ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz? y dejé ir a Israel ahora el mundo es Egipto yo no conozco a Yahweh el mundo no lo conoce ni tampoco dejaré ir a Israel vienen momentos proféticos donde va a salir la bestia y sobre eso voy a estar ministrando este próximo miércoles también si el Eterno lo permite 7 de la noche México y entonces todo el sistema que viene es Egipto con Roma con Babilonia con el Otomano con todo lo que ya expliqué y voy a seguir explicando y vienen contra todo contra los hijos de Israel y tú eres Israel ahora no quieres peligro entre comillas te pasarás del otro bando pero te va a ir peor si se entiende preferible decir si guardo el Shabbat si estoy circuncidado si guardo las fiestas su nombre es Yahweh y morir por ello que irse al infierno aleluya o sea el mundo entero viene contra Israel ve ve ya está todo sitiado ahorita hay barcos de guerra por todos lados ya se va a armar un polvorín tremendo bueno y Faraón respondió ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz? ¿qué pasa cuando tú llegas con un cristiano y le dices su nombre es Yahweh? no, no luego, luego los demonios se manifiestan ¿sí o no? porque no lo conocen y porque están llenos de Egipto están en Egipto están en el mundo están en Egipto ahora la encomienda para Israel tú que eres hijo de Israel hija de Israel es que todos conocieran el nombre de Yahweh ya llegamos a esa época aleluya ya llegamos a esa época todos temerán y conocerán a Yahweh todos los escogidos y todos los pastores cristianos y denominaciones y el Vaticano y esto y los Illuminati etc todos saben que nosotros y otros mexijín a nivel mundial estamos mencionando el nombre y que guardamos el Shabbat y que guardamos los pactos entonces estamos en el centro del huracán y de aquí no nos movemos en Yahweh está la verdad aleluya ahora te vas a mover cuando vengan los momentos críticos te lo aconsejo que no te vas a puede llegar un momento hasta que te presionen tanto que digas mira hicimos carnitas de cerdo no comes este si cuidado mucho cuidado van a venir pruebas por donde menos te lo imagines vamos a Éxodo 7.5 7.5 fíjate muy bien ahí empezamos 7.5 vamos bien y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos todos el 5 amen 17 así ha dicho Yahweh en esto conocerás que yo soy Yahweh aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre a ver todos el 17 amen que función tenemos entonces como Israel que se conozca y tema el nombre de Yahweh aleluya 8.10 8.10 ahí adelantito el 8.10 de Éxodo tienes el 10 y él dijo mañana y Moshe respondió se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Elohim a ver todos el 10 amen ahora les he venido ministrando y ahora ustedes amados guardemos bien la Torah bien la Torah bien la Torah y esto ya es entonces la enseñanza después de haber orado esta ya es la enseñanza ante el nombre grande de Yahweh para toda la queguila mundial ¿cómo se consigue entonces la carne de res? junto con la del puerco entonces ya no se coma carne de res a ver a ver que te estoy diciendo amado porque yo sé que están miles conectados ahorita bendito es Yahshua Mashiach yo no estoy diciendo que no comas carne de res sino que comas carne de res kosher porque si si hay la duda de muchas cosas que con los mismos cuchillos se 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 parta la carne de res y la carne de cerdo y no hay esa diferencia de lo profano y lo kadosh preferible dejar de comer carne de res mientras consigues una carnicería kosher aquí nos acompaña una que viene de España y me dice a unas cuantas cuadras de mi casa consigo hay una carnicería kosher que bendición que bendición pero si no lo hay yo no estoy diciendo que no se coma carne de res pero lo que estoy diciendo es que si no se consigue limpiamente mejor no se coma carne de res pollo y pescado el pescado kosher que tenga espinas y aletas ya lo hemos ministrado y vamos a ministrar otra vez en los cinco libros de Moshe perdón que sea tan repetitivo y de esa forma nos mantendremos fuertes saludables pero sobre todo cumpliendo bien la Torah ¿vale la pena hacer eso? claro que sí yo sé que hay muchos nuevecitos pronto lo entenderán pero yo sé que también hay muchos que ya están creciditos en la Torah y ya no toman nada más lechita de la Torah sino ya filete bueno entonces tú sí estás captando esto y los nuevecitos poco a poco lo entenderán pero es para el bien del pueblo porque el tiempo ya está muy cerca estoy diciendo entonces que separemos todo porque el Eterno así lo quiere entonces vamos a leer el 22 yo lo leo primero 8.22 y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella aleluya a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra a ver todos el 22 Amén ahora ¿qué viene? lluvia de granizo terremotos tremendos tsunamis un asteroide vienen cosas tremendas en la tribulación y ya ya va a empezar en pleno hay mucha muerte van a empezar las guerras entonces que no haya ninguna clase de moscas en este campamento y en ese campamento en esos campamentos de allá que seamos guardados de todo lo que viene aleluya porque si Yahweh protegió en aquel tiempo a su pueblo Israel ¿por qué no ha de hacerlo ahora? ¿por qué no ha de hacerlo ahora si él es bueno? no le estoy interrogando al eterno así de una manera fea ¿no? ¿cómo? ¿por qué si guardó a los venen de Israel de aquel tiempo? ¿por qué no ha de hacerlo ahora? que se va a levantar la bestia y a Shohamashia le reprenda la espada Ismailita ya está lista que no nos toque que no nos toque Hazatán ni un pelo ni un cabello aleluya decide te guarda la Torah bien todo bien vamos por la victoria 9.16 aleluya y vendrán los milagros pero milagros fuertísimos para proteger a su pueblo a nivel mundial entonces que estemos bien guardando Torah 8 perdón 9.16 dice y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre subraya sea anunciado en toda la tierra a ver todos fuertes el 16 amen entonces está que fuiste llamado para eso porque para eso fue llamado Israel Éxodo 19.5 cuando le dio cuando le dio el contrato el que tú baj para la boda ahora vamos ahí mismo al 9.29 ¿lo tienen amados? y le respondió Moshe tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Yahweh y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Yahweh es la tierra aleluya a ver todos el 29 amen no contesten para qué fuimos llamados para anunciar el nombre de Yahweh para qué fuimos llamados para que la Torah sea conocida para que se conozca y se tema el nombre de Yahweh para eso fuimos llamados independientemente del trabajo secular que cada quien tenga acá pero para eso fuimos llamados mira abandonamos todas nuestras actividades y nos venimos a la quejila como familia y nos reunimos y nuestras hermanas nos asayot danzan al eterno los haguín cantan alabacadosh tú exaltas al eterno se te ponen las letras para que exaltes a Yahweh y nos vayamos aprendiendo los halelot los cantos y estamos aquí reunidos somos familia ¿o no? ahora nos vamos a estar peleando y que todos los que estamos estemos aquí guardemos bien la Torah ¿aleluya? Roe ya no voy a comer entonces carne de res hay jamón de pavo y pide las rebanadas de tres kilos si quieres y te haces un sándwich ¿cuál problema? no hay problema amado aleluya ahora de que voy a hacer las pizzas etc hay tanta cosa ¿omén? ¿sí o no? aleluya el diablo siempre quiere poner miedo siempre siempre va a te va a querer poner miedo y si haces esto te va a ir mal reprende aleluya la gente busca mucho las cosas aunque no conocen la gente busca mucho la inmundicia pero busca mucho lo limpio lo puro porque quiere estar sano y muchos músculos y mucho gimnasio al espavo bendito es Yahweh amén bendito es el abacaduz es más mira ¿qué prohibimos primero los médicos? cuando van cuando va un enfermo conmigo lo primero que le quito es la carne de puerco sea agoy o no sea agoy y sí sí porque hay muchos que pueden decirse mesiánicos y siguen yéndose a comer alguna cosa pero a lo que voy es a lo siguiente todos los médicos lo primero que quitan es la carne de puerco ¿por qué? tanto colesterol tantos triglicéridos tantas toxinas triquinosis encefalopatías por triquinosis parásitos la solitaria etcétera muchos han dicho no, no es por eso sí es por eso soy médico sí es por eso claro que sí es por eso entonces si lo primero que se quita es la carne de puerco y hay dudas sobre las mezclas entonces muy aparte estamos porque estamos así apartados para Yahweh aleluya uno de sus atributos de Yahweh es la rajem sí es uno de sus atributos pero la misericordia lo voy a decir así por los nuevecitos no está arriba de su justicia y eso lo he administrado bastante y la justicia pero no suficiente la justicia no está por arriba de su rajem porque él es justo él es justo ahora él creó los cielos y la tierra ¿estamos de acuerdo? por lo tanto Yahweh puede juzgarla y aquí es lo que está haciendo en Éxodo en Shemot es lo que le estaba haciendo él creó los cielos y la tierra entonces él puede juzgarla y él va a juzgar a la tierra y tú y yo tenemos que estar muy aparte porque ya no somos parte de este mundo ¿me entiendes? ya no se acabó se acabó el mundo se acabó voy a seguir explicando más cosas sobre la bestia y más te vas a empapar y más vas a decir sí, yo quiero ser kadosh no quiero nada inmundo se acabó ya aleluya ahora dice en Ezequiel no vamos para allá 18-23 que Yahweh no se deleita en la muerte del en la muerte del sí, con la muerte del pecador él quiere que se arrepientan que hagan teshuva y se salven y eso se vuelve a repetir en Ezequiel 33 verso 11 él no quiere él no quiere que el pecador perezca bueno entonces tú ya te apartaste de tus pecados ya confesaste que Yahshu es Mashiach tienes Tevilá la inmersión en agua conocido como bautismo es Tevilá la Milá ya estás apartado bueno, apartémonos más porque las cosas ya vienen fuertes amados ahora les quiero dar una lección que está misma aquí en la Tanaj vamos a Éxodo 8 el Diablo esto te va a servir para muchas cosas el Eterno va a ser algo ahorita que a cada quien le va a dar una lección en su mente aleluya mira tienes Éxodo 8 Shemot 8 ok ahora véame tantito los brujos los encantadores de Egipto pudieron copiar con sus encantamientos que no eran más que visiones no eran más que visiones pudieron copiar eso lo que el Eterno estaba haciendo pero miren el 8 18 a ver 8 17 amén 16 entonces Yahweh dijo a Moshe di Aarón extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto y ellos lo hicieron así y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto y los hechiceros se hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos pero no pudieron su raya no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias a ver cuál es la lección Hasatán Yahshua Mashiach de Reprenda siempre es mentiroso lógico él quiso copiar los los milagros los Nezmín que estaba haciendo Yahweh Nuestro Rojín a través de Moshe y Aarón pero qué es lo que sucedió que cuando llega a lo más pequeñito el Eterno les corta ahí la 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 inspiración por así decirlo para avergonzarlos que ni un piojito pudieron hacer aleluya entonces no tengas miedo a nada nada más cumplamos bien la Torah y nos irá bien el el diablo puede hacer muchas copias de cosas pero el Eterno aquí quiso avergonzarlo en lo más pequeño no los no los avergonzó por así decirlo con todo lo que ellos fueron haciendo anteriormente pero sí con lo más pequeñito que puede ser un piojo ahora en el último Shabbatón si no mal recuerdo de Sukkot les ministré sobre los dioses falsos de Egipto y como el Eterno fue avergonzando con cada dios ¿se acuerdan de esa ministración? ya la tienes en internet la puedes bajar de las ministraciones de Sukkot de este año 2012 romano y totalmente sin costo nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno ahora es lo mismo que va a suceder entonces date cuenta cuántos dioses se han hecho ahora que les ministré yo más sobre la bestia y todo lo que es ese complejo de dioses paganos va a juzgar a este planeta por cada dios y mira que vienen millones de millones de juicios y todos son justos todos son justos por ejemplo voy a darte una adelantadita nada más amado precioso un adelanto Europa es el nombre de una diosa y mira como se llama el continente Europa y es el nombre de una diosa con la cual supuestamente Zeus y a Shogamashel le reprenda tuvo relaciones Europa nuestro vocabulario está lleno de palabras y lo vamos a ver con más calma si no este miércoles el siguiente de palabras gracias son hijas de Zeus entonces en el hebreo toda no es gracias porque está por eso vamos a ir pintando nuestra vida con el mundo hay que se vea el mundo aleluya estamos ministrando la Torah pero no quieren tú sí quisiste vamos a seguir ministrando la Torah pero me refiero con los pecadores entonces toda la va muchas gracias no, no es muchas gracias o sea, así ya se traduce pues pero no yon día no, eso viene de Zeus los días viene de Zeus entonces no se puede no, yon es decir ciclo nada más entonces les dejo de tarea cómo cómo se traduciría toda no se diría gracias no diríamos gracias ¿cómo diríamos? es un acto de agradecimiento no, pues es lo mismo viene de gracias también entonces les dejo de tarea dice que la multitud de sabios está la sabiduría con los consejeros ¿amen? pero no se traduciría así como diríamos toda la va muchas y ahí nos atoramos entonces no vamos algún día me invitaron a una quejilá X ya tiene ratito en el 2010 fue aquí mismo en el país y cuando yo llegué el que estaba encargado ahí como Rue me dijo Rue Palacios yo no menciono palabras paganas y yo no menciono palabras paganas le digo ¿tienes el pacto de la circuncisión? la brit milá dice no yo no creo en eso entonces ¿por qué quieres tener pureza de labios y estar impuro allá? ¿cómo es posible? y entonces él empezó sí después yo lo jalé aparte sí ojalá usted hubiera venido ya dijiste una palabra pagana y requeté pagana sí y todos estábamos comiendo y le pasé me pidió la sal muchas gracias ya dijiste otra palabra pagana y así me lo llevé y ya le caía yo gordo no ha de haber dicho ya que se vaya este pero entonces no quería pronunciar palabras paganas pues puro hebreo entonces vamos a aprender totalmente hebreo aleluya pero llegas al banco y ya te hacen tu después de Shabbat lógico ¿qué vas a decir? Toda rabá y si se nos sale ¿a poco o no? luego a los joyines andas diciendo aj adiós aj adiós que tremendo no amado el eterno está haciendo que nos vayamos purificando pero purifiquémonos lo más que podamos rápido amén tú cuando entras acá ya no dices gracias es más ni las gracias das pero pero vamos me refiero vas mencionando ya toda la toda ¿sí o no? porque ya es un pueblo aparte este si se está entendiendo ¿por qué pelearnos unos con otros? ¿por qué querer violar los derechos del otro? donde empiezan tus derechos terminan a ver donde terminan mis derechos empiezan los tuyos entonces todos llevémonos bien porque nos vamos a necesitar nos vamos a necesitar y cuando yo te llame la atención por algo piensa primero piensa y vas a ver como vas a ver como si tengo razón porque me baso a la Torah ahora vamos a Deuteronomio de Barín allá Amado Zagín de Barín 8 ahora decía yo que el Eterno entonces es el creador de los cielos y la tierra y tiene todo el poder y toda la autoría para juzgarla tú eres su hijo tú eres su hijo de Yahweh Deuteronomio 8 5 dice reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Yahweh tu Elohim te castiga a ver todos Amén Proverbios vamos allá Proverbios 13 verso 24 cuando lo tengan me dicen un Amén el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrigirá a ver 12 24 Amén Aleluya vamos a Hebreos 12 verso 6 Hebreos 12 verso 6 y 7 porque el Adón si lo tienen todos Hebreos 12 verso 6 y 7 Amén porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina el Elohim os trata como a hijos porque que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina a ver todos el 6 y el 7 Amén Aleluya ahora que es lo que que es lo que quiso Yahweh con el Faraón yéndonos a lo que dice Ezequiel en cuanto que no quiere la muerte del pecador acaso Yahweh quería la muerte del Faraón no Yahweh quiso el arrepentimiento del Faraón porque el el eterno respeta por así decirlo el libre albedrío la Torá marca según lo que vamos a ver en los 5 libros de Moshe que Yahweh endurece 10 veces el corazón del Faraón tú ya lo sabes por las plagas 10 veces el corazón del Faraón pero ese endurecimiento era para ponerlo a prueba le mandó una plaga y quiero comentarles que en las plagas hay ciertas cosas que muchas vinieron como aviso y otras vinieron sin aviso eso ya lo vimos hace tiempo entonces el Faraón no se inclinaba perdón no se inclinaba a ser lo bueno el Faraón no se inclinaba a ser lo bueno pero a pesar de eso Yahweh lo trata con Rajem pero a Yahweh ya no le quedó otra no le dejó otra más bien el Faraón y por eso lo exterminó con su ejército nada más anoten esto para que quede grabado también en tu mente sobre todo en tu corazón hay tres grupos de plagas cada uno tres grupos y la final que es el exterminio de los primogénitos esa fue la más severa la última plaga entonces hubo advertencia pero por ejemplo sin advertencia vinieron los piojos esa plaga de los piojos vino sin advertencia con advertencia vino por ejemplo el agua el granizo etcétera sin advertencia vinieron los abscesos todo lo que son los abscesos eso vino sin advertencia entonces el eterno siempre advierte lo que va a mandar aquí está en Apocalipsis todo lo que va a mandar pero escuchen bien a ver si me van entendiendo verdad amados hubo plagas con advertencia a ver repite conmigo hubo plagas con advertencia y otras plagas sin advertencia ahora de las plagas no respondan de las plagas sin advertencia fueron los piojos por ejemplo y los abscesos tú lo vas a revisar en Apocalipsis en Gizgalud y lo vamos a ver más profundamente con el tema que estamos tocando de la bestia y a Shohamashia le arrependa están grabadas están grabados todos los capítulos de Gizgalud sin embargo hubo unos truenos tremendos y Yohanan iba a escribir y le dijo no escribas ¿está? ¿qué es lo que va a suceder? no lo sabemos si lo que va a suceder va a ser terrible y aquí está porque le dijo que no porque el eterno va a mandar plagas sin advertencia se repite lo mismo porque la gente sigue viviendo en Egipto entonces amados el que no estudia Torah no le entiende nada al Brit Hadashah al nuevo pacto no le entiende nada Apocalipsis no le entiende nada las cartas de Shaul y de Kebas y de Jacob de Santiago de Juaz no le entiende a nada no le entiende las palabras de Yashu HaMashiach no le entiende nada la base está en la Torah voy concluyendo así como hubo plagas con advertencia plagas sin advertencia y eso es lo que va a venir para la tribulación y en la ira si lo que está narrándose acá es terrible ¿cómo será lo que no quiso que Yohanan escribiera? eso va a ser así me atrevo a decirlo tal cual va a ser terrorífico terrorífico amados así como Yahweh porque tú eres hijo de Yahweh yo también somos hijos de Yahweh Yahweh no se deleita con la muerte del pecador nosotros tampoco nos deleitamos con la muerte del pecador estamos hablándole a una persona hablando a una persona queremos que haga que haga arrepentimiento que venga la quejila para que guarde un Shabbat con nosotros dice no están locos etcétera 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 y después nos enteramos que muere que sentimos alegría no sentimos tristeza más no depresión y decimos caray se perdió si o no no nos deleitamos con la muerte del pecador porque somos hijos de Yahweh estamos hechos a su imagen y semejanza Moshe no se gozó con la muerte del faraón y su armada con todo su ejército no se gozó estoy seguro que cuando ellos y algunas películas también caracterizadas que cuando el mar viene sobre el ejército egipcio Moshe ha de haber llorado estoy seguro conociendo los atributos de un siervo de Elohim y en primer lugar los atributos de nuestro Elohim y que el pueblo ha de haber llorado ver como se los tragaba el mar nosotros vamos a ver algunas cosas por eso tienes que estar muy fuerte porque cuando vengan las catástrofes y que el eterno tenga rajen de todos los que estamos aquí todos los que están conectados aleluya que tenga rajen pero cuando empecemos a ver cosas que suceden a nuestros familiares que tanto amamos pero no más que Yahweh aleluya que empiecen a suceder cosas por favor que eso no te vaya a mover tú sigue a Yahshua Hamashiach porque así como les sucedió a ellos aunque ellos no eran Israel lógico los egipcios no eran Israel vamos a ver como mucha gente va a acabar muy feo va a morir y lo que y lo que tú tú tienes que tener bien presente es no dejarte tambalear por el diablo Yahshua Hamashiach le reprenda nosotros nos vamos a demostrar más amor acá a los que estamos y más respeto a todos aleluya recuerda tus derechos mis derechos tus obligaciones mis obligaciones somos escogidos los fuimos escogidos por Yahweh nuestro Orgín para el bien de todos empezando por la obra la queguilá mundial la queguilá local y para el bien de las naciones para bendición de las naciones aunque las naciones no quieran pero sabes que hay buenas noticias estoy recibiendo muchos telefonemas y mucha casa de Judá y mucha casa de Israel se está convirtiendo muchos Judín ya mencionan el nombre Yahweh sabes de hecho ellos lo mencionan ellos lo mencionan yo he hablado con varios ellos me dicen si mencionamos el nombre y lo que platicaba con un ágel él también tenía esa enseñanza de algunos Judín ellos mencionan Yahweh solamente para orar muy despacito vaya en voz baja no despacio sino en voz baja pero mencionan el nombre claro que si lo mencionan a pesar de que les han prohibido que no lo hagan ellos lo mencionan porque saben que son bendecidos así ahora el hecho de es que la cuestión es esta es que ellos han aprendido bien los 10 mandamientos no utilizarás el nombre de Yahweh en vano entonces tú si pasas y me dices es que Yahweh me dijo Yahweh aquí Yahweh cuidado ese es el problema por ellos ellos utilizan para todo Hashem Hashem y ya para para orar entonces si algunos no digo todos mencionan el nombre ahora nosotros fuimos esparcidos por todo el mundo por todo el mundo para que fuimos esparcidos por todo el mundo para que el mundo conociera la Torah si estuviéramos todos todos en Israel y nunca hubiéramos salido de ahí hubiera sido si el eterno hubiera se valería de todo pues pero el tuvo un propósito no le gustó el pecado de la casa de Israel porque ya recuerda estudiar los dos audios de Oseas comerán pan inmundo entonces pero el hecho de que tú y yo estemos hasta acá y otros preciosos ajímen en otros países es para que la Torah sea conocida no perdamos tiempo trabajemos rápido aleluya amén ahora que enseñanza nos deja todo lo que acabamos de ver aquí que dijo Yahweh se conocerá que yo soy Yahweh número uno es el Elohim de Israel porque no es del mundo es el juez del mundo lógico pero es el Elohim de Israel y el que quiera ser salvo tiene que venir al Elohim de Israel número dos no hay es decir la enseñanza es que no hay nadie como Yahweh no hay nadie como él número tres que Yahweh tiene control de todo en los cielos y en la tierra y en todo lugar bendito es él Yahweh está en la tierra y en todos lados para que existieron Egipto y el faraón para glorificar estoy diciendo esa palabra sí para exaltar el nombre de Yahweh si Egipto y el faraón no hubieran existido el eterno de todas maneras es exaltado pero en el plan de él estaba Egipto y el faraón para que su nombre fuera exaltado porque hasta en la cultura china y en los hindúes conocen bien que el eterno sacó con mano poderosa a Israel de Egipto aleluya y te lo dirán en su idioma etcétera pero no hay milagro más conocido en el mundo que la apertura del mar rojo aleluya no hay mira películas como los 10 mandamientos bueno película de Hollywood pero pero traducida al chino al japonés el milagro mayor es el del mar rojo pero vienen cosas mayores entonces estemos del lado de Yahweh bajo el talí de Yahshua Hamashiach porque la cosa se va a poner muy fea no hay otro milagro el milagro de Fátima de Jukilita la conocen los hindúes los chinos los milagros de la Guadalupana no son milagros de Yahweh no pero el milagro de Yahweh de la salida de Egipto lo conoce todo el mundo y todas las religiones y han tratado de copiar eso pero no las copias baratas no funcionan otra cosa que se recalca con esta parasha que toda la tierra le pertenece a Yahweh si toda la tierra le pertenece a Yahweh entonces nosotros fíjate muy bien toda la tierra le pertenece a Yahweh está en los salmos ¿verdad? sí claro que sí está en los salmos si toda la tierra le pertenece a Yahweh y él en Egipto quiso que la tierra de Gosen estuviera aparte y estuvieran protegidos ahí a ver analicemos esto ahora si toda la tierra le pertenece a Yahweh viene una tribulación como nunca el eterno puede crear un vergel no sé no sé si se conozca esa palabra en otros países un paraíso pues en este lugar y guardarnos acá no lo estoy afirmando estoy suponiendo porque él es dueño de toda la tierra y puede ser puede el eterno puede permitir lo va a permitir incendios y catástrofes en toda la tierra pero el eterno va a guardar un remanente y no nada más en los búnkers porque no nada más hay búnkers en Israel hay búnkers en muchas partes del mundo pero nosotros no tenemos un boleto para el búnker lo importante es estar bien con Yahweh y cuando venga lo peor él nos salvará aleluya aleluya después de todo lo que sucedió y si tú juntas esta enseñanza con los esta enseñanza con los juicios de cada dios egipcio ya resumimos entonces que Yahweh solo permanece nada más no permaneció el faraón Egipto no permaneció ve como está Grecia y de eso voy a hablar en el tema de la bestia el imperio griego ¿no? ahora es el país más en catástrofe de ruina económica recuerda el nombre de Europa lo vamos a ver después ahora ¿qué se expone con esta parasha? que los ídolos no sirven para nada todos los ídolos por eso te digo que juntes este con el último Shabbatón si no mal recuerdo el Sukkot el juicio de los dioses de Egipto a los dioses de Egipto los ídolos no sirven para nada entonces no idolatres nada ni tu dinero ni tu carro ni tu físico ni tu empresa ni tu negocio particular etcétera Yahshua HaMashiach pidió Rahen por los por los enemigos él pidió Rahen por sus por sus enemigos él es Yahweh él pidió Rahen Abba ellos no saben lo que hacen él dijo la verdad porque él es la verdad él es el camino la verdad y la vida ellos no sabían lo que estaban haciendo al colgarlo del madero de la cruz del madero así la gente no sabe pero el eterno está dando una y otra y otra oportunidad y el tiempo se está agotando ayer ayer junto a mi casa cenamos en Shabbat nos fuimos a dormir tranquilos pero hay un un local junto no es local de fiestas pero hicieron una borrachera ahí y gritos y maldiciéndose unos a otros y decía yo Yahweh ya quisiéramos estar contigo y es la verdad ya quisiéramos estar con él pero que hice yo pongan atención amados aquí en todos que hice yo y a totopoder del diablo en nombre de los Padón Yahshua Mashiach porque yo no iba a soportar todos los gritos y las manjaderías toda la noche tengo que tomar mi autoridad la autoridad que Yahweh me dio pues cuando yo me empecé a percibir de eso yo bajé besé la mesusá me fui a tomar un vaso de agua ya había hecho yo una tevila sobre casa de Judá y casa de Israel que vengan te acuerdas eso siempre lo hago en las madrugadas y entonces dije por la autoridad que Yahshua me ha dado como su hijo y como su siervo se callan esos demonios y se callaron toma la autoridad toma la autoridad y otra vez ya me subí y a dormir amado como tú ahorita tenemos que tomar la autoridad porque vienen cosas peores pero para eso tenemos que estar bien alineados en la Torah aleluya que ducha comer kosher no tomar nada de tratos justos recuerdas todo lo que se te ha administrado y el eterno nos va a guardar porque él es bueno no porque lo merezcamos amado no porque lo merezcamos cierra tu tanar por favor bendito es Yahshua Mashiach el nombre de Yahweh era conocido si desde Bereshit era conocido desde Adán se guardaba el Shabbat si desde antes que fuera la Torah en el Sinaí y si el eterno lo permite nos vamos a gozar mucho bendito es el Shengadot de Yahweh el nombre grande de Yahweh nos vamos a gozar mucho estudiando los cinco libros de Moshe vamos a aprender cantidad de cosas prepárate trae una buena libreta una libreta nueva no que lo estás escribiendo ahí en un papelito no 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 trae una libreta nueva nueva después de Shabbat ya te podrá comprar unos dos tres lapiceros un marcatextos y vamos a aprender muchísimo igual para ustedes allá amados aquí en una libreta nuevecita para estudiar los cinco libros de Moshe y vamos a descubrir algo hermosísimo aleluya pero a medida que vayamos aprendiendo guardarlo ahora ahí cierra tus ojitos y vamos a hacer una reflexión déjame orar por ti y decirte algunas cosas Abba Kadosh mira que bello rebaño no solamente local sino el mundial bendito Yahshua Mashiach tú has tenido rajem de nosotros nos apartaste ahora vestimos como Bené Israel como hijos de Israel bayo de Israel hijas de Israel comemos kosher vestimos como tú lo marcas en la Torah nos comportamos como tú lo marcas en la Torah se les ha ministrado mucho esto a los Zahim y a las Zahayot Abba no solamente local sino ahora a nivel mundial y hay hermanos que están escuchando estos audios que no tenemos todavía el gusto de conocerlos pero que están haciendo muchas almas por tu inmensa rajem no porque yo sea bueno por la gran cosa Abba damos toda la honra a ti Abba se les ha ministrado con la verdad porque tu Torah es verdad no añado mandamientos de hombres solamente los mandamientos de tu bendita Torah yo te pido Abba que tú guardes este rebaño y el rebaño mundial Abba tuya es la tierra de la plenitud en los que en la habitan dice Deilín el Salmo por lo tanto yo te pido que en varios rincones del planeta por tu inmensa rajem guardes a los hijos de Israel guardes a las hijas de Israel guarda desde los más grandes en edad hasta los más pequeñitos guarda los Abba sabemos que tú nos escuchas sabemos yo sé que tú me escuchas porque tú eres bueno no porque yo lo merezca tú crearás algo especial para ti no hay nada imposible les he ministrado a mis preciosos a him sobre el mandamiento más conocido en el mundo el milagro perdón más conocido en el mundo cuando tú abriste el mar rojo y pasaron los hijos de Israel y cosas mayores harás pero así también se les ha ministrado que cosas mayores vendrán y juicios mayores vendrán de los que siquiera podemos imaginar o de los que primeramente están escritos en Atanaj en el libro de Apocalipsis Abba Caduz ¿qué quisiste dar a entender con esos truenos? no sabemos ni lo vas a revelar hasta que llegue su momento porque si no desmayaríamos probablemente de miedo pero Abba somos fuertes en ti y yo te pido que cada uno de mis preciosos Aguim y Agayot cuando empiecen a ver los juicios que tú vas a lanzar a esta tierra perdida y pecadora que no ha querido nada con tu bendita Torah ellos no desmayen y al ver que los juicios vienen sobre sus propios familiares ellos no desmayen no te abandonen Yahweh y que nunca te nieguen bendito Yahshua Hamashiach Abba Caduz sé tú con nosotros y con todos los preciosos a In y a Gayot a nivel mundial bendice a nuestros niños y a nuestras niñas a los ancianos Abba a todos los que conformamos parte de este remanente porque sabemos que somos nada más parte del remanente a nivel mundial gracias por todo lo que tú vas a dar por todo lo que tú vas a dar en los próximos días en las semanas porque yo sé que tú traes grandes cosas para esta Keila la Keila mundial desde luego Abba que ahora cuando toquemos el Shofar o hagamos cada cosa no lo hagamos de una manera religiosa sino lo hagamos Abba que a los plenos conscientes de a quien servimos porque para eso nos apartaste bendito Yahweh para servirte y para que tu nombre sea conocido y temido en las naciones por lo tanto nos comprometemos todos acá y allá en la Keila mundial a guardar bien la Kedusha a comer completamente kosher y vestir correctamente como lo marca la bendita Torah ahora abre tus ojitos y ponte y ponte de pie por favor aleluya tú sabes que a mí me gustan mucho las oraciones de fe eso anima anima mira todos los días has oraciones de fe por acá te levantes por acá te levantes luego luego antes de que el diablo empiece con sus dardazos porque él no se duerme tú no te duermas empieza con oraciones de fe aleluya por ejemplo muchas veces por aquí amanece Abba Kedush tú eres grande bendito Yahweh y nadie hay como tú exalta su nombre siempre desde temprano muchos dicen y está bien gracias por un día más de vida y está bien pero te doy un consejo no hay como exaltar su nombre primero aleluya porque con eso está dicho todo si tú le estás exaltando es porque estás vivo y ya te concedió un día más entonces mejor adelántate y di exaltado es tu nombre bendito Yahweh nadie como tú poderoso de Israel y toma las promesas que el eterno dio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob el eterno Yahweh proveerá él proveerá él proveerá todo todo lo que te haga falta gas te lo va a proveer luz eléctrica te lo va a proveer trabajo te lo va a proveer bendición en salud te lo va a proveer todo te lo va a proveer no desgracias por un día más lógico ya despertaste aleluya mejor exalta Yahweh y eso es lo que vamos a hacer ahora exaltamos el nombre exaltamos el nombre de Yahweh con la nueva exaltamos el nombre de Yahweh todo te lo va a proveer